Adelante, Nina. Buenas noches de nuevo, Benidorm. Después de la suma de nuestras votaciones individuales, estos son los puntos que el jurado otorga a los artistas de esta noche. El jurado otorga 22 puntos a... Sofía Martín. El jurado otorga 29 puntos a... El jurado otorga 29 puntos a... Meller. El jurado otorga... 45 puntos a... ¡Sharón! ¡Sharón! El jurado otorga... 50 puntos a... Aritz. El jurado otorga... 51 puntos a... Megara. El jurado otorga... El jurado otorga... El jurado otorga... 65 puntos a... Fusa Nocta. Fusa Nocta. Y la máxima puntuación... Y la máxima puntuación... Los 86 puntos del jurado... Son para... Son para... Agonei. Y por último, con 79 puntos... ¡Alice Wonder! ¡Alice Wonder! Y Agonei. De momento... Está todo muy ajustado... Aritz está apenas a un punto de mega... Ahora... Sharon también muy cerca... Todo puede cambiar... Queda mucha noche... Y mucho por decidir. Sí, sí, madre mía... Está la cosa que arde... Que arde. Total. Ay, Dios mío... Mejor nos ponemos serios... Porque llega un momento crucial... En primer lugar... Conoceremos la opinión... Del jurado demoscópico... 350 personas... Seleccionadas cuidadosamente... Para representar... Lo que es la sociedad española... Su veredicto... Representará el 25% de los votos... Vamos a ello... Vamos a ver si los cuatro finalistas... Elegidos por el voto demoscópico... Coinciden con el jurado... O todo lo contrario... Lo veremos en unos minutos... Vamos a verlo... Vamos allá, Mónica... Está la cosa... Sí, vamos, venga... Preparados... El voto demoscópico... Otorga... Trece puntos... A... Sofía Martín... El voto demoscópico... Otorga... 15 puntos... A... A... El voto demoscópico... El voto demoscópico... Otorga... 22 puntos... A... 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 El voto demoscópico... El voto demoscópico... Otorga... 25 puntos... A... 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 Ya solo quedan por ver quién se lleva la máxima puntuación de esos 40 puntos. La máxima puntuación del voto demoscópico, con 40 puntos, es para Meller. Por tanto, los 35 puntos son para Agonei, que en este momento se pone en lo alto de la clasificación. Ahora mismo, con el 75% del voto escrutado, estarían en esa final del sábado del Avenidor Fest, Megara, Fusanocta, Alice Wonder y Agonei. Agonei, y digo de momento porque falta el último 25% que lo podría cambiar todo. Vuestro voto, el televoto. Y para ello... Vamos a contar con nuestra campanilla. ¡Ay, chicos! ¡La sonrisa de este festival! Llámame, llámame, que decía Ursa. ¿Cómo estáis, chicos? Muy nerviosos y muy tensos. Pues tengo que decir una cosa. Yo vengo aquí un poco de la chica wireless porque efectivamente el voto del espectador puede cambiarlo. Todo es un superboto, o sea, que vamos allá con ello. Un poquito de silencio les vamos a pedir porque es un momento muy importante. No por nosotros, sobre todo por las nueve propuestas que se han dejado la piel semana tras semana y creo que merecen este momento para ellos y para que escuchen alto y claro todo lo que va a suceder a continuación. Sí, un poquito de silencio, por favor. Llega el momento de conocer el veredicto de la audiencia. Los espectadores, con sus mensajes y llamadas, otorgan 13 puntos a Sofía Martín. Los espectadores, con sus mensajes y llamadas, otorgan 15 puntos a Meller. Los espectadores, con sus mensajes y llamadas, otorgan 20 puntos a Twin Melody. Los espectadores, con sus mensajes y llamadas, otorgan 22 puntos a Sharon. Los espectadores, con sus mensajes y llamadas, otorgan 25 puntos a Alice Wander. Los espectadores, con sus mensajes y llamadas, otorgan 28 puntos a Fusanocta. Los espectadores, con sus mensajes y llamadas, otorgan 30 puntos a Megara. Megara. Llega el momento de conocer a las dos máximas puntuaciones de los espectadores. Los espectadores, a través de sus mensajes y llamadas, otorgan los 40 puntos, la máxima puntuación. ¡Agoné! 35 puntos son para Alice.